Yes, hey amigos, ¿cómo va eso? Tengo novedades o más bien algo que mostraros porque ha salido a la luz un gameplay, o más bien un pequeño adelanto de Man of Medan, el nuevo juego de Supermassive Games, que se trata de nada más y menos que los desarrolladores de Until Dawn. Un título que seguramente conocerías porque fue un gran éxito hace un par de años en PlayStation 4. Bien, hace unos días estuvimos hablando de lo que nos ofrecerá, de qué iba a tratar y sus primeros detalles. Y es que estamos tan cerca pues el día 30 de agosto se lanzará tanto en Xbox One, PlayStation 4 y PC. La mecánica será muy similar a la vivida en Until Dawn y por ello un usuario pudo tener acceso anticipado al juego, donde mostró precisamente una pequeña parte del juego y las repercusiones de cada decisión que tomemos. Así que me encantaría analizar con vosotros cómo de complejo será, o más bien la cantidad de posibilidades que nos van a esperar aquí en Man of Medan. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y, eh, os juro que no soy ateo. Pero por favor, abridme de una maldita vez la puerta al cielo que hace un frío de cojones. Yeah, ¿qué pasa hermanos y hermanas? La verdad que hay muchas ganas de vivir una aventura terrorífica. Y aunque realmente si tomamos de ejemplo el trabajo de Until Dawn, fue más bien una historia con varios giros argumentales muy interesantes y un montón de screamers o lo que vienen a ser sustos instantáneos que funcionaban bastante bien. Como sabéis, se repetirá la fórmula vivida anteriormente tratándose de un juego en tercera persona con cámaras estáticas pero con seguimiento, sin poder controlarla y con largas animaciones o cinemáticas en el que tendremos que estar constantemente tomando decisiones. Y precisamente de eso quería hablar con vosotros, porque en Man of Medan, a pesar de ser más corto que Until Dawn, pues han sido más que correctos en reducir su coste de salida a la mitad de cualquier juego recién salido. Pero debemos tener en cuenta que aunque sea más corto en duración, promete ser mucho más intenso. O más bien en otras palabras, que cada decisión que tomemos será muchísimo más importante, porque ya se afirmó que habrían hasta 69 formas diferentes de morir. Y son muchísimas teniendo en cuenta que en Until Dawn, aunque existiesen unas cuantas, pues eran muchas menos que las que promete Man of Medan. Eso se agradece un montón porque nos va a otorgar muchísima rejugabilidad, ya que constantemente por cada decisión que tomemos, estaremos alterando el final y resultado de la historia. Y bien, os voy a mostrar una escena del juego como es esta, que se desarrolla justamente al principio del juego. Os aviso de spoilers por si no queréis saber nada e ir limpios cuando juguéis por primera vez al juego, pero ya os aseguro que se trata de precisamente los primeros minutos de la partida. Vale, como sabéis la aventura se desarrollará en un buque maldito, pero nuestros amigos no lo saben y llegarán hasta ahí por un accidente. Ok, ellos se van de vacaciones en su barco cuando en la noche son asaltados por unos piratas. Os muestro en concreto esa escena repetida varias veces, y vais a ver qué es lo que sucede según las decisiones que tomemos. Ahora para tomar una acción aparte habrá hasta más de dos opciones, y podemos ver cómo tenemos tiempo de respuesta para escoger una antes de que se acabe esa barra, que estará representada en una brújula, y que tendremos que girar el stick en la decisión que creamos oportuna en ese momento. Como dijimos, estos chicos han sido asaltados por unos piratas, y es ahora cuando tendremos que tomar una decisión tras lo ocurrido, escogiendo entre no hacer nada, siendo optimistas subiéndonos a un bote para escapar, o directamente confrontarnos con los asaltantes. Si queremos coger el bote hablaremos con nuestros amigos y elaboraremos un plan, rompiendo el cristal de la ventana para escapar e intentar cogerlo sin que ellos se den cuenta. Sin embargo, en mitad de la acción podemos despistarnos y no pulsar ningún botón, lo que hará que nuestra compañera rompa el cristal en vez de nosotros, ya que en una primera instancia habíamos acordado en hacerlo al mismo tiempo. Siempre después de una decisión o acción que hayamos hecho o no, nos avisará siempre de que se han actualizado los rasgos, que se va a referir a la comunicación con otros personajes, ya que entre ellos podremos tener más amistad o enemistad. Aquí habrá una nueva acción de comandos a diferencia de Until Dawn, que en algunas fases para no llamar la atención debíamos sostener el mando sin hacer ningún movimiento, para que no nos detectaran. Y aquí, salvo que se añada finalmente la misma opción, en momentos donde tengamos que estar ocultándonos sin hacer ruido, tendremos que pulsar el botón indicado cuando justo quede la línea con la frecuencia de onda. Claro que podremos fallar y no os lo recomiendo, y habrá cambios al respecto, pero en este caso es mejor que no hagamos ruidos. Bien, antes de saltar, podremos escoger si hacernos con un cuchillo o limitarnos directamente a escapar. Ambas decisiones también con un tiempo de respuesta, y tendremos que escoger solo una. Cuando salga ese disco después de decidir, es como sucedió con Until Dawn y su efecto mariposa, sabiendo que esa elección tiene una gran consecuencia en el futuro o el presente. Si decidimos escapar, nuestra compañera intentará distraer al pirata, y veremos como otros compañeros están siendo amenazados llevándolos a otro lado. Pero nosotros decidimos escapar y es cuando vienen los Quick Time Events, que se tratan de botones que tendremos que pulsar inmediatamente en un periodo muy corto de tiempo. Fallarlos por supuesto que también alterarán el transcurso, así que es esencial no cagarla. Si lo hacemos correctamente, escaparemos incluso esquivando un disparo, y ya es cuando acaba la escena. Al menos un personaje escapó, y que imaginamos irá en busca de ayuda. Ok, si resulta que fallamos algún Quick Time Events, al menos aquí no hay problema, pero habrá otros casos que propicien una muerte segura. Y por ejemplo, si más adelante al escapar, si fallamos el último Quick Time Events, el disparo nos alcanzará y nuestro personaje morirá. Algo que debemos tener cuidado, porque esto es muy al comienzo de la historia, y como sabéis es una pena, porque podríamos hacer que la historia durase menos. Pero por ejemplo en Until Dawn, hasta que muriese el primer personaje, debíamos avanzar bastante en la trama. Y aquí habéis visto como en el primer capítulo ya hemos podido perder a un personaje de los cuatro que hay, pero que seguramente se unan a nuestro grupo más personas que encontremos. O quizá alguno de los piratas. Mantener una buena relación o no con ciertos personajes es muy importante, porque a consecuencia de esto en momentos delicados, puede que justamente incline la balanza a nuestro favor o no. Ya que algunos personajes podrán ser rencorosos si no los ayudamos o mostramos afecto. Si fallaste algún Quick Time Event, te van a detectar, y podrás rendirte o intentar revolverte, como también no hacer nada. Precisamente al no hacer nada, vuestro plan de expulsarlos fracasará. Y tu amigo, el que intentó agarrar a un pirata por la espalda, lo dejará suelto. Mientras el jefe os apunta con una pistola y directamente seréis controlados por ellos. Si decidimos coger el cuchillo, habrá que pulsar rápidamente los botones y acertarlos. Nos pelearemos con un asaltante, y si lo hacemos bien, lo tomaremos como reen. Pero el problema es que nuestro amigo, el que anteriormente agarró al pirata, ahora estará a la inversa y será amenazado por él. Todo esto si no escogimos la decisión de atacar a los piratas. El líder entonces nos dará una pistola, y podremos decidir si cogerla o aprovechar para escapar. Al cogerla veremos que se trata de una trampa y la va a tirar al suelo, lo cual el reen nos va a golpear y el plan se malogrará. Si resulta que agarramos el cuchillo sin fallar, no habrá que ni pelear. Directamente lo cogemos por la espalda. Y además, si escogimos al principio atacar a los asaltantes, nuestro compañero también tendrá como reen al otro pirata. Lo cual la posición es muy ventajosa para nosotros. Pero si intentamos coger la pistola, la cagaremos, y volveremos a estar amenazados de nuevo. Si somos insistentes, el grupo a la desesperada intentará revolverse contra ellos. Pero en su contra, provocaremos que disparen a la chica. Y es entonces cuando morirá otro personaje. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con lo que escogemos. Y por supuesto, si fallamos cuando no deberíamos hacer ruido, directamente nos van a detectar. Y todo habrá acabado en el hecho de seguir las órdenes del nuevo capitán como es el pirata. Bien amigos, como habéis visto, solo se trata de una primerísima escena pequeña del juego. Y hemos tenido muchísimas variantes, incluso sin haber comentado todas las que había. Pero os podéis hacer una idea de la cantidad de posibilidades que hay. Cosa que estará genial porque no será fácil hacer que todos se salven. Y esto por lo tanto, nos reflejará la cantidad de caminos diferentes que hay. Ok, nos vemos pronto con más contenido. Y chao. Chau.